Este fin de semana, para todos aquellos que amamos el mundo de los emparrillados, celebramos la gran fiesta del Super Bowl, que será la edición número 54 en su historia y se celebrará en Miami, Florida, en el Hard Rock Stadium. Y para ponernos ad hoc con este super domingo, aquí les dejamos cuatro recomendaciones de películas que seguro se llenarán de mucha emoción. Rudy es una película del año de 1993 que nos cuenta la historia de un joven de clase baja que vence todo tipo de adversidades físicas y académicas para cumplir su sueño de asistir a la Universidad de Notre Dame. Remember the Titans, protagonizada por Denzel Washington, interpretando al coach Hernan Bohn, que tiene como misión ser el entrenador del equipo de fútbol de la secundaria tras fusionar las escuelas de distintas razas en el estado de Virginia en 1971. Friday Night Lights nos lleva por toda una aventura que vive un entrenador de fútbol americano de una escuela secundaria de Odessa, Texas, con el fin de intentar dirigir a su equipo hasta el campeonato estatal. Invincible nos cuenta la historia de Vince Papal, donde su sueño es hecho realidad, cuando se convierte en un miembro de las Águilas de Filadelfia. Un hombre que a sus 30 años tiene la oportunidad de probarse con su equipo favorito y se convierte en el novato más grande de la historia de la NFL. Yo soy Laura Sandoval, sigue aquí en Gluck MX la cobertura del Super Bowl y comparte con nosotros su película favorita de este deporte.